Encontrar la solución Cuando no hay explicación De todo lo que me pasó Solo hay una razón Para seguir Tus brazos Abiertos sin duda Abrazándome una vez más Tus ojos Mirando mi dolor Diciéndome te amo Tú sabes quién soy Tú me das tu amor Y en cada situación De mi vida Veo la salida Porque eres mi amigo Tú Te doy gracias por estar Cerca mío En mi naufragar Y este trago amargo Pasará Y una puerta se abrirá De nuevo Tus brazos Abiertos Sin duda Abrazándome Abrazándome Una vez más Tus ojos Mirando Mi dolor Diciéndome Te amo Tú 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 Sabes quién soy Tú Tú Me das tu amor Y en cada situación Y en cada situación De mi vida Veo la salida Porque eres mi amigo Tú 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 Sabes quién soy Tú 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 Me das tu amor Y en cada situación De mi vida Veo la salida Porque eres mi amigo Tú 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 Tú